este es el motor mio xmix roa xmix roa si llamo tengo aproximadamente como 5 meses con el diria que es un motor bueno aunque tiene algunas cosas que no me gustaron yo voy a tratar de enumerar las cosas que no me gustaron por ejemplo esto se rompió no se si lo logran ver hay que estar roto se rompió y estos son las cosas esta queda bien estas cosas pero estas que siempre se me floja siempre se afloja eso no sé diría yo que también algo que no me gustó bueno yo le cambié estas son esto no son los montapiés que traje que trajo hay una cosa que no me gustó es esto la pintura la pintura mala incluso vea si vea se deca cara la pintura vea se pilla y se pone que no vea como se deca cara la pintura yo le tiene un spray eso que trae rojo fui yo que lo pinté de loco vamos a ver que vea aquí chocaba no sé yo lo levanté un poco pero esto chocaba aquí ahí chocaba un poco y se hace un sonido y después se le dañó el bombillo eso lo rompí por aquí el bombillo le puse esta luz le puse esa luz ahí atrás y otra cosa que es una de las cosas que no me gusta esto que la cadena se desatece y entonces siempre está sonando aquí abajo no me dice ahí está sonando ahí siempre cuando yo voy manejando y cae un hoyo siempre siempre suena y suena feo vamos a ver que más puede decir el consumo de gasolina es bien no cuesta tanto no hay motos no es cómodo para la persona que va manejando pero la persona que va atrás no es tan cómodo no es tan cómodo yo le puse una luz de xenón pero se quemaron no sé y le voy a poner aquí atrás mira esto me había dado cuenta parece que estaba está botando aceite no sé si lo logran ver está botando aceite y como yo siempre ando manejando vaina de lobo de montaña a ver así está el monfle bueno y eso solamente tengo como cinco meses miren el chasis ve aquí el chasis mira cómo se le ve la pintura ya ando a reserva esta el motor yo lo saqué con 40 mil iniciales pago 5.550 por un año el motor sale como en 106 mil pesos creo que yo hubiese tenido otra opción hubiese comprado el el tauro el motor el tauro me parece más de calidad que este pero este que yo tengo es que me es que me 200 x roa para x x roa chau 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 chau